¿Qué rey gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y estén muy bien. En esta emisión vamos a ver Devil May Cry emisión 11. Si no, ofrecer cales y abre la senda. Vamos a ver qué potenciadores tenemos. Tenemos... Vamos a ver The E-Fate que tenemos. Casi no se ha comentado... Pues creo que nos vamos a comprar... Este... Una gema amarilla y... Lo demás lo ahorramos para cuando tengamos para el doble salto. Para el doble salto me encanta. Tengo que tenerlo. Bueno, misión 11 vamos a empezar. Ofrecer cales y abre la senda. Ya lo leímos. Vamos a comenzar misión. Vamos a comenzar misión. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Wow. Oh, oh, oh. Te me quejas. Ah. Venga, perro. Venga. Venga. Ah. Oh, oh, oh. ¿No te miraste? Oh, carnal. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh. A ver, a ver. Primero. Armas. Venga, ¿qué era esta arma? Armas. Nos vamos con las pistolas. Sí. Nos faltan armas de escurrir. No recuerdo cuáles eran. La escopeta. Sé que hay otra... Que sale en el... Venga, carnal. Oh, oh, oh. Ah, ¿qué es esto? Ay, aquí hace piedra la subidita. Ah, no lo puedo agarrar. Oh. Ah, aquí viene verde. Ey. Ya, tranquila. Eh, tranquilo, perro. Ya. Sé que te disto. ¿Dónde? 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 Eh, ya. Oh. Ok. Oh. Ja, ja. Perdiste, perdiste. Eh, eso me encanta. ¿Dónde están otras cositas esas? Aquí. Por aquí se van a... Venga, carnal. Venga, carnal. Eh. Ok, ya. Me harté. Carnal, 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 carnal. Se está rifando, creo, el carnal. Y abrí la senda, creo. Pero quiero agarrar esas cosas azules porque pueden dar más vida. Si van a ser inmortal, pues... Voy a ser inmortal, casi. ¿A quién me puedo bajar? No va. Ya, ya, deje de ser. Dios es zini. Dios es zini. Sé que no es Dios es zini, pero... ¿Qué va a hacer? ¿Cómo haré de eso? ¿Tengo que entrar por aquí o algo? No. A ver, a ver, por acá. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué va a encarnar? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Poder agarrar otro. O sea, puedo agarrar otras cosas. Cha-cha-chao. Aquí quiero entrar. Aquí vi que hay una piedrita azul. Ok. Ven ahí. Ahí hay una piedrita azul. Y quiero entrar ahí. Arre, vámonos. No quiero, no quiero. Piedrita azul. Otro sejema azul. ¿Pero tú no crees nada? Mel. Creo que le dan otras dos, tres. Se supone que están en cuatro. Según yo. Para agarrar la nueva... ¿Qué hacían tener vida? Ah, sí, tenemos vida. No importa, no importa. Ok. Creo que ya tenemos todo. ¿Qué es aquí? Hay una inscripción. La señal es la que indica quién es el digno de poseer el cáliz. La senda oscura muestra el camino hacia la luz de la fibrilación. La señal está confinada en la jaula del infortunio. ¡Tan, tan, tan! ¿A que va a regresar ahí ya? A ver, no me lleva. Creo que me da una vueltecilla por el lugar. Según yo. Ah, no manches, no me alcanzo. Necesito agarrar esa cosa. A ver. ¿Puedo entrar aquí? ¿O qué rollo? Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, nene? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? La estatua de un caballero dorado parece que ahí se colocaba algo. Se colocaba algo aquí abajo. A ver, ¿qué es eso? Está brillando. La quiero. Está brillando, es mío. Está brillando. Yo lo quiero, nene. Yo lo quiero. La va a decir un cáliz protegido por un poder de la luz. Demuestra que eres digno de la señal. ¿Y cómo lo muestro? ¿Vengo por aquí? Tal vez. ¿Corea entrena? No, no es cierto. André por arriba. Esa es la misma. Ah, creo que sí tengo que subir. Ay, ay. Me escondí por un ratito. Ni van a ser adontado. ¡Ándale, carnal! ¡Ándale! Esto daño, carnal. Gracias, gracias. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, nene? Vamos por el mapa. Vamos a ver quién sabe a dónde vamos. ¡Ándale, carnal! ¡Ándale! Creo que nos tenemos que ir por el genie que está ahí, va. Sí, porque nos ha dado una vuelta completa. Entonces, sí, me voy por el genie, genie, genie. ¡Vámonos! ¿Quién está aquí? ¡Carnal! ¡Bájale! ¡Carnal! ¡Bájale! Ya se murió. ¡Ándale, ándale! Muérete rápido. Dame los puntos, dame los puntos. Listo. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ándale, carnal! ¡Uy! ¡Te rifaste, carnal! ¿Qué? ¿No sé quién soy? ¡Uy, carnal! ¡Ya! ¡Ya rifaron! ¡Ya rifaron! ¡Ya rifaron! ¡Ya rifaron! ¡Ah! Ahora fui al... ¡Qué desvento! Este... No sé cuándo se va a subir este video. Bueno, se va a terminar de subir. Pero hagan de cuenta que ahora fui al casino. Y dije... ¡Ah! Pues voy a perder. ¡Oh! Un asunto porque mi madre dijo que iba a pichar. Entonces dije... ¡Ah! Pues ahora, ¡Vámonos! Y luego que picha. Y luego que ganamos un resto de dinero. No es cierto. Bueno, 500 pesos para mí es mucho dinero. No es ustedes, pero para mí sí. ¡Oh, oh, oh! Porque yo no puse uno que... ¡Eh! ¡Ya! ¡Bájale! ¡Ya! ¡Ya! Un trozo de gemasun! ¡Nos queda uno! ¡Ya, ya, ya! ¡Bájale! Y pues sí, fuimos y... Y nada, que... Que ganamos ese... ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Ya podemos comprar el doble salto? ¡Ah, tana! ¡Dios mío! Bueno... Y sí, teníamos para el doble salto. Y dije... ¡Uh! Para el doble salto. Y sí, ganamos. Hagan de cuenta que de repente... De repente nomás así como que... ¿Qué es esto? Sí, es de castidad. ¡Eh! Ah, creo que necesitamos dársela al caballerini. Ginny, Ginny. Creo que sí. ¡Otra vez estos perros! ¡Ya, ya! ¡Ya los he combatido una vez! ¡Que no manches! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya los he combatido una vez! Pero bueno, pues más puntos para mí. Este... Y sí, ganamos de repente. Sí, estábamos ya. Estamos en la pobreza. Nosotros tenemos 60 pesos ya nomás. Luego de repente dice mi ma... ¡Ay, no manches! A ver, tírale ahí. Vamos a jugar bingo. Y dije... Bueno, pues... Pues ya qué, pues... Si no se puede hacer nada más en la vida. Pues vamos a jugar bingo. Y le pone que vamos a jugar bingo. Y que no manches que ganamos. Este... 500 pesos gané yo. Le puse ahí a comprar... Buelita de dinero. Dijeron... ¡Ah, repudamos, garrón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Aquí se pone la cosa? Aquí no. A lo mejor no está el Cali. ¡Ey! A ver... ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! Y sí, carnal, les... Este, gané. ¡Oh, oh, oh! Y me siento... Aquí, señal de la castidad. Y sí, pues ya... Pues agarré dinerín y dije... ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chida! Tengo dinero ahora ya. Y mi mamá... Ganamos 750. Pero le habíamos echado... 400. Entonces, pues... Pues al final ganamos... Ganamos 350. Me lo dio mi mamá. Ya, Nelo Angelo. Sé que tengo que pelear contigo. ¡Ah, come at me, bro! ¡You come at me, bro! ¡Ah! ¡Vengase, carnal! ¡Vengase! ¡Vengase, carnal! ¡Oh! ¡Vengase, carnal! ¡Vengase! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡No puedes conmigo ese! ¡No! 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 ¡Diot! ¡Ah, come at me, bro! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Ay, sí! ¡Voy a ganar! Y mi mamá me los dio. Pero pues los voy a usar en... La neta, quiero ahorrar para comprar una mejor capturadora de video. Porque neta que esta ya, este... O sea, está chida y sí puedo grabar las cosas. Pero creo que no se graba en una muy buena definición. No sé qué sabes que les parezca. Pero... Por ejemplo, Minecraft y eso sí lo puedo grabar acá chida. En alta definición. Porque, pues, se graba en la computadora. Pero esta como usa una captura de video. Que no es del video video. Entonces... O sea, sí es... Sí la captura chida, pero... ¡Ya! ¡Cállate! ¡No me voy a casar! ¡Tiene! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡Oh! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Te engañé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, carnal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya este! ¡Vaya este! ¡Oh! ¡Carnal! ¡Uy, Dios! ¡Vate! ¡Oh! y no tengo nada estará infernal simón estará infernal no no yo usar el elixir ese pero hay una misión en la que se pone más con el... ah ya tengo 10 ya no tengo que vender, comprar videos así estén y que pues si, no manches, gané gané, que mal está cantando ah si, la captura de video porque ya vi una que está chida no sé si la han visto, que se llama Jaupesh Jaupesh algo Jaupesh algo PBR2 me parece y pues yo vi unos reviews y eso o sea se ve chida, de chance la compré pero no, así tengo suficiente dinero, cuesta como 100 150 dólares dije no manches, pero o sea parece buena muy buena calidad Grand High Definition y además puede grabar los de la computadora también y dije y trae su propio editor de video y dije bueno pues pues por qué no darle el try y pues si le voy a dar el try a ver qué me parece y ya si les gusta pues se los puedo recomendar a ustedes porque yo sé que a ustedes les gusta también tengo una idea para un video no sé si les guste de los mejores 10 juegos que salieron este 2012 que ya los vi este en una página oficial que se llama The Best Games of the Year y el 2012 hey no carnal no te vengas con eso venga 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 ta 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 pum 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 carnal no te metas conmigo carnal lifrid carnal carnal oh ah usa los poderes de lifrid de sujeto también eh comadmigo comadmigo carnal no debiste haber dicho eso ta ta andale carnal esto es muy buen combo para explicarle le hacen el atrás para con el triángulo para la espada y luego me dicen oh oh y luego ya le apliquen el piquete de abejita piquete de abejita ese ese piquete de abejita venga no 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 matar matar no no esta vez gifrit ya pues ya se murió no muchos puntos muchos puntos ahora tengo que ir por el caliz ahora si puedo ir por el caliz no ya tengo el caliz ahora debo continuar arre carnal arre carnal eh nos vamos para arriba nos vamos para arriba ay dios aquí se supone que hay muchos de de vida y eso porque ahora no no encuentro ninguno siempre que hay jefes hay muchos rojos vida rojos vida verdes vida ah si este y pues si los mejores doce juegos no los mejores diez juegos del dos mil doce podría ser los primeros doce lo que no me gustó es que el segunda página el call of duty black ops 2 estuvo en el lugar treinta y siete me parece y dije bueno pues esta en los primeros cuarenta pues esta chida necesito mas necesito mas vida voy a morir ay no manches y pues si se me hizo gachillo que no agarra en los primeros lugares hasta muchos le dice ay no manches que chida que no agarra en los primeros lugares porque siempre agarra y bla 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 pero neta que si me gusta y así entonces bueno creo que voy a sacar este video si les gusto denle like comenten suscribanse ya se estrenó un canal no manches no para hacer esto que rollo con mi parkour hardcore parkour ah si y este si les gusto denle like comenten suscríbete tengo un canal ya está en el canal en inglés y dije que iba a hacer uno en inglés y pues ya lo hice Espero que les guste Si les gusta, pues le dan like Y le comentan y ahí se suscriben Los que saben inglés Porque yo sé que muchas personas No saben inglés Y pues eso está Está bien que hablen español Porque a mí me gusta el español Me gusta hacer los comentarios en español Pero también tengo el inglés Si les gustó el comentario de este video Denle like, comenten y suscríbanse Y próximamente Nos vemos en el siguiente video Y me encanta que les guste Así que si les gustó, muy bien Y si no, díganme que puedo hacer Para gustarles Y nos vemos en el siguiente video Y bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!